Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del impacto de CUA en el negocio y en el equipo de desarrollo de software. ¿Por qué hemos decidido tomar este tema? Pues bien, muchos nos hablan, nos preguntan, oye, ¿qué es CUA? Tengo un CUA en el equipo de desarrollo, pero no sé exactamente qué tanto es su trabajo. Algunos piensan que es solamente ejecutar pruebas y reportar pruebas, los defectos. Entonces, hoy vamos a despejar esas dudas, vamos a aclarar algunos puntos, vamos a romper algunos mitos, y vamos a aprender algo más entre todos nosotros. Pues bien, veamos la presentación que tenemos para hoy. Bien, en agenda vamos a hablar acerca de quién soy, quién es la persona que les está hablando, por qué probar, qué hace CUA en el equipo de desarrollo, principios de la prueba, tipos de pruebas que puede realizar un CUA, los beneficios, y por último tendremos una ronda de preguntas que nos han hecho llegar en interno. Bien, ¿quién les habla? Soy Max Núñez, para los que no me conocen, cuento con más de 8 años de experiencia trabajando en software testing. Bien, actualmente me desempeño como CUA Engineer en Dynamic Teps. Soy certificado en Selenium Karate Framework, y estoy en proceso de certificación en lo que es Cypress y el ISTQF Foundation Level. Bien, para empezar vamos a hablar por qué probar. Bien, muchos desarrollan software y lo que no queremos es sacar un producto que se rompa la primera, o me refiero con esto, que esté fallando ante un cliente, ¿no? No queremos que salga tu aplicación y genere una falla, ¿no? Y con esto lo que estaríamos generando es una mala experiencia ante el cliente. Pues bien, hoy en día manejamos lo que son aplicaciones de negocio, manejamos aplicaciones para lo que son productos de consumo e incluso para el transporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a suceder si es que alguna de estas aplicaciones fallara? Pues podría generar lo que es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, e incluso lesiones o llegar hasta la muerte. Entonces, ¿por qué probar? Pues mediante la prueba lo que se hace es evaluar la calidad de un producto y con esto reducir los fallos, los riesgos de fallos en un entorno de operaciones o producción, ¿no? Entonces, como les decía, lo que evitamos es que un producto que sea lanzado hacia los clientes finales o, como se conoce, producción, llegue a fallar, ¿no? Y evitar todos estos riesgos. Ahora, ¿por qué hablamos de la prueba? Pues, QA contribuye en la calidad del desarrollo de un producto. Pues, para hablar de QA, vamos a hablar de algunos roles adicionales a QA. Para eso, vamos a responder la pregunta, ¿qué hace QA en el equipo de desarrollo? Bien, como les decía, vamos a hablar de algunos roles que, ¿no? Aparte de QA, también contribuyen con la calidad del producto. Entre esos roles tenemos al tester, que es la persona encargada de probar un software durante su fase de desarrollo, ¿no? En sí, lo que hace es, una vez que el desarrollo de software se haya completado, se entrega al tester, o a la etapa de testing, para que este desarrollo de software sea evaluado y se pueda detectar posibles defectos, ¿no? que se hayan ya implementado en la aplicación. Una vez que estos defectos hayan sido detectados, lo que hace el tester es reportar el defecto para que luego éste sea corregido. Una vez que el defecto haya sido corregido, el defecto haya entregado nuevamente al tester para que vuelva a reevaluar y se asegure que el defecto haya sido eliminado, ¿no? o subsanado. En sí, el objetivo del tester es encontrar fallos. Analista QA. Bien, el analista QA, o su sigla es en inglés Quality Ensure, y en español sería Asegurador de Calidad, es la persona que realiza un conjunto de actividades con el objetivo de asegurar la calidad de un software durante todas sus fases. Con esto me refiero que el analista QA no solo participa en la etapa de testing, sino que participa en todas las etapas del desarrollo del software. Su objetivo del analista QA es prevenir fallos. El otro rol, que es el QA Engineer, este es un facilitador de la etapa de testing. ¿Por qué se dice que es un facilitador de la etapa de testing? Pues el analista QA hace pruebas manuales, y en cuanto al QA Engineer, lo que hace es que estas pruebas manuales se pueden automatizar mediante el uso de una herramienta de software, ¿no? En sí, el QA Engineer tiene conocimientos de programación. Con esto no significa que el QA Engineer va a programar las aplicaciones que hace el desarrollador. No, 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 no. Con esto lo que quiere decir es que el QA Engineer, al tener conocimientos de programación, usa esos conocimientos para poder automatizar las pruebas manuales, ¿no? Y así aumentar o reducir los tiempos de ejecución, mejor dicho, reduce los tiempos de ejecución de pruebas de software, aumenta la calidad, porque al hacerlo un, en este caso, un robot, ¿no? El robot no comete errores, ¿no? A menos que esté mal programado. Pero el robot, al no cometer errores, es mucho más eficiente, ¿no? Que una persona. Bien, en conclusión, el QA Engineer realiza pruebas automatizadas, realiza pruebas de regresión, y también puede realizar otros tipos de pruebas, que son pruebas no manuales, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde interviene QA? Lo que tenemos aquí, en esta imagen, es un ejemplo del modelo del ciclo de vida del desarrollo de software. Bueno, pues bien, tal vez muchos han trabajado con lo que es el marco de trabajo, Scrum, modelo en B, o algún otro modelo híbrido, ¿no? Entonces, este ejemplo que tenemos acá, es, digamos, es un ejemplo en el cual todos los demás marcos de trabajo se basan, ¿no? En sí, todos tienen la etapa de planeación, análisis, diseño, implementación, testing, y mantenimiento. Bien, entonces, ¿dónde interviene QA en este ciclo de vida del desarrollo de software? Bien, QA interviene en todas las etapas, empezando por la planeación. Para eso, vamos a ver qué es cada una de estas etapas. Bien, la planeación es una etapa donde se definen los objetivos con respecto al desarrollo de software, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere llegar al desarrollar el software, ¿no? En la etapa de análisis, lo que se hace es definir cada uno de estos objetivos planteados, ¿no? Se definen los criterios de aceptación, aquí se crean historias de usuarios, se crean los requerimientos, se pueden crear casos de uso o algún otro documento que especifique hacia el desarrollador, los diseñadores, o en conclusión, el equipo de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere construir? En la etapa de diseño, lo que se hace, aquí el diseñador evalúa estos productos de trabajo dejados en la planeación y en la etapa de análisis para que se realice maquetados que luego van a ser tomados por el desarrollador, ¿no? Estos maquetados son diseños, ¿no? Por ejemplo, puede ser un diseño de una página web, son imágenes que contienen ya todas las características de los colores, tamaños, textos, flujos, entre otros, ¿no? Adicional a esto, en el diseño también lo que se puede hacer es definir contratos que van a ser utilizados por el equipo de desarrollo entre frontend y backend, ¿no? En la siguiente etapa, en la etapa de implementación, lo que se hace es que una vez que ya se tiene planeado lo que se quiere llegar a construir, ya se tiene definido cada uno de los objetivos, ya se tienen los maquetados, los contratos, se pone a la marcha el equipo de desarrollo haciendo realidad estos productos, ¿no? Estos trabajos hechos. Entonces, aquí lo que se genera ya es el producto software. una vez que ya se tenga el producto software pasa a la etapa de testing. Aquí lo que se hace es evaluar este producto de trabajo o estos productos de trabajo generados, ¿no? Y una vez que ya se tenga testeado el producto software, lo que se hace es pasar a la etapa de producción, ¿no? Y aquí es la etapa de mantenimiento. Aquí se da soportes en caso de que llegue a salir alguna falla en producción, se tiene que evaluar estas estas fallas, ver cuáles, dónde es que se originan estas fallas y replicar estas fallas en un entorno de desarrollo o CUA para que luego sean corregidas por el equipo de desarrollo. ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos cómo es el ciclo de vida del desarrollo de software, ¿no? Nos preguntaremos oye, entonces, ¿qué hace CUA en cada una de estas etapas? Pues bien, veamos, en la etapa de planeación, la participación de CUA lo que hace es definir el plan de pruebas, ¿no? Este es un documento el cual contendrá los siguientes puntos, contendrá los objetivos de pruebas al alcanzar, el cronograma de los objetivos, cuándo es que queremos que estos objetivos se lleguen a ser desplegados ¿no? a producción, el análisis de riesgos, cuáles son los posibles riesgos que se podrían llegar a presentar en el camino del desarrollo de este producto, el ambiente de pruebas, en algunas organizaciones se llega a tener ambiente de desarrollo, ambiente de CUA, ambiente de UAT, y ambiente de producción, ¿no? Esto depende ya de la organización, algunos pueden tener solamente desarrollo, CUA y producción, otros de repente solo desarrollo y producción, ¿no? esto ya depende de mucho de qué tanto es, qué tan grande es el equipo, de la posibilidad económica, ¿no? Los datos de prueba, ¿no? Los datos con los que se van a probar las distintas pruebas que se pudieron haber definido, el resultado de las pruebas y también se puede llegar a obtener en la planeación el equipo de pruebas, el equipo que se va a encargar de hacer las pruebas, también los equipos que se van a llegar a necesitar, tal vez para probar, ¿no? Porque hay aplicaciones que requieren distintos, tal vez, móviles, distintas aplicaciones en especial, ¿no? Esto va a depender mucho de los requerimientos que se vayan a construir. Bien, la siguiente etapa, que es la etapa de análisis, lo que se hace es, una vez que ya, digamos, tenemos, ya tenemos, conocemos, ya tenemos las historias de usuarios, ya tenemos los requerimientos definidos, los objetivos definidos, entonces, aquí lo que hacemos es analizar las bases de pruebas, con esto me refiero a los requerimientos, historias de usuario, casos de uso, ¿no? Nos llenamos de información de estos documentos dejados y para luego ser evaluados, ¿no? Una vez que sean evaluados, ¿no? Nos aseguramos de que estos documentos sean claros, concisos, de que no sean redundantes, porque una información que no es clara, que no es concisa y que tenga redundancia, puede llegar a entregar, digamos, a generar malos entendidos en el equipo de desarrollo y te puede llegar a generar un producto software que tal vez uno no se lo esperaba, ¿no? Y si es que llegase a suceder eso, en la etapa de testing se puede llegar a detectar estas incongruencias, estos errores, estos defectos y luego van a tener que volver a la etapa de análisis para que sean corregidas, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es identificar y eliminar defectos en los requisitos, reduciendo el riesgo de que se desarrollen funcionalidades incorrectas o que no puedan ser probadas. En la etapa de diseño, lo que se hace es que una vez que ya se tiene definido bien los requisitos, ¿no? Se empiezan a diseñar los casos de prueba y priorizar los casos de prueba, ¿no? Además, acá se identifican los datos de prueba necesarios para apoyar las condiciones de prueba y los casos de prueba. También se diseña el entorno de pruebas y se identifica la infraestructura y las herramientas necesarias. Aquí también participamos con el equipo de diseño para aumentar la comprensión de cada una de las partes sobre el diseño y la forma de probarla. Esta comprensión puede reducir el riesgo de efectos fundamentales de diseño y permitir la identificación de pruebas en una fase temprana. En la etapa de la implementación, lo que hacemos es reunirnos con el equipo de desarrollo para aumentar la comprensión de código por parte de cada una de las partes y la forma de probarlo. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque el equipo de desarrollo muchas veces tiene conocimiento de lo que se está construyendo y nosotros necesitamos tener alguno de esos conocimientos para saber cuáles tal vez son las bases de datos, cuáles son las tablas, los campos que se están utilizando, cómo es que se debe interactuar con los contratos que se han definido para que luego estos productos sean evaluados por cuáles. Además, cuáles al tener un conocimiento también del negocio y identificar los casos que se deben probar puede ayudar a transmitir estos conocimientos al equipo de desarrollo para que el equipo de desarrollo también pueda realizar sus pruebas en una etapa temprana y así asegurarse que lo que esté entregando efectivamente funcione y esté alineado con los objetivos del desarrollo de software. Además, también lo que se hace aquí es construir el entorno de pruebas. Un ejemplo sería la virtualización de servicios o simuladores. También se verifica que se haya configurado correctamente todo lo necesario para probar. También lo que se hace es preparar los datos de prueba necesarios para poder ejecutar los casos de pruebas definidos, crear juegos de pruebas, con esto me refiero que una vez que tengamos los casos de pruebas tenemos que juntarlos en ciclos de pruebas para que estos sean ejecutados. También armamos calendarios de ejecución de pruebas, con esto lo que hacemos es hacer que el equipo sea más eficiente porque si no le indicamos una fecha específica al equipo de desarrollo de cuándo es que se tiene que terminar la etapa de desarrollo y cuándo se tiene que empezar, pues bien, lo que podría llegar a suceder es que el equipo de desarrollo se tome mucho tiempo en desarrollar y le deje poco tiempo al equipo de pruebas le deje mucho tiempo muy poco tiempo para que este pueda hacer las pruebas necesarias ¿no? Bien, una vez que ya el desarrollo haya sido entregado al equipo de testing lo que hacemos aquí en la etapa de testing es ejecutar los ciclos de pruebas que hemos definido anteriormente ¿no? esto también en base a los calendarios que se han definido recordemos que en etapas anteriores ya definimos calendarios el cual el equipo de desarrollo ya sabe cuándo es que debe entregar estos desarrollos entonces en esas fechas es que el tester pone manos a la obra para poder realizar las pruebas ¿no? y no excederse del tiempo definido también registramos las versiones de los elementos u objetos de prueba que estamos utilizando ¿no? comparamos los resultados reales con los resultados esperados pues sí pues recordemos que nosotros tenemos casos de pruebas ya definidos ¿no? y esos casos de pruebas lo que tienen paso a paso de cómo ejecutarlo ¿qué es lo que se espera al final de cada caso de prueba ejecutado? ¿no? el software ejecutado nos puede arrojar un resultado y el caso de prueba que nosotros hemos definido puede en algunos casos llegar a obtener otro resultado esperado ¿no? en casos de que se tenga un resultado esperado diferente lo que se hace es evaluar estos efectos detectados ¿no? para analizar dónde es que se llega a generar estas anomalías ¿no? luego lo que hacemos es que una vez evaluado lo registramos para que luego sean reportados al equipo de desarrollo y al registrarlo ¿no? nos aseguramos de que tenga la información necesaria para que el equipo de desarrollo pueda replicar esos efectos y no les sea muy complejo ¿no? en conclusión también informamos sobre los efectos en función a los fallos observados registramos los resultados de ejecución registramos en la herramienta de pruebas que se esté utilizando lo que se hace es indicar si el caso de prueba pasó indicar si falló o si tal vez el caso de prueba se encuentra bloqueado ¿no? repetimos las actividades de pruebas de productos de anomalías detectadas en casos que sean necesarias además bueno aquí lo que hacemos en conclusión sería verificar y validar el software antes de liberarlo ¿no? esto lo que hace es detectar fallos que de otro modo podrían haber sido omitidos y apoyar el proceso de eliminación de defectos ¿no? aumentando la probabilidad de que el software cumpla con las necesidades de los implicados y satisfazca los requisitos aquí tenemos algunos ejemplos ¿no? de algunos casos de pruebas que han sido registrados por el equipo de Cuba y en esta siguiente imagen podemos ver por ejemplo que este caso de prueba que está marcado por un barran rojo ¿no? está como file ¿no? quiere decir que este caso de prueba ha fallado y que estos son los defectos que han sido registrados para este caso de prueba ahora en esta siguiente imagen vamos a ver un detalle de los de cómo es que se registran estos defectos ¿no? algo muy importante es que como decía en un inicio que estos defectos deben ser claros para que el equipo de desarrollo sepa cómo replicarlos ¿no? entonces ¿cómo hacemos que sea claro? bien lo que se hace es dejar una pequeña descripción del defecto detectado el paso a paso ¿no? el paso a paso para que el desarrollador sepa qué paso seguir para poder replicarlo una evidencia de lo que se visualiza o que se visualizó al detectar este defecto y también se deja una evidencia de qué es lo que se espera ¿no? algo a tener en cuenta es que la evidencia puede ser una imagen puede ser un video inclusive tal vez un audio ¿no? pero tiene que ser algo que facilite al desarrollador con respecto al defecto detectado pues bien una vez que ya hayamos ejecutado las pruebas de software ¿no? lo que hacemos en la etapa de mantenimiento es comprobar que los informes de defecto ya estén cerrados finalizar archivar y almacenar el entorno de pruebas para que luego en algún momento sea reutilizado si es que es necesario ¿no? traspasamos los productos de trabajo de pruebas al equipo del proyecto y otros implicados que podrían beneficiarse de su uso ¿no? en algunos proyectos hay hay lo que se llama equipo de soporte este equipo se encarga de dar mantenimiento a estos productos desarrollados ¿no? entonces para poder para que este equipo de soporte tenga la facilidad digamos de dar mantenimiento a estos productos software desarrollados ¿no? lo que hacemos es entregar todos los materiales que hemos generado ¿no? como los casos de pruebas las evidencias ¿no? donde se encuentran quienes son los implicados con respecto al desarrollo a la persona que definió la planeación quién hizo las prenecesarias ¿no? porque puede ser que el equipo de soporte en algún momento tenga alguna complejidad de que no sepa cómo replicar tal vez un caso de prueba entonces se puede ayudar con las evidencias y si la evidencia tal vez no le fue clara podría contactar a alguno de los implicados en el desarrollo de software ¿no? también lo que se hace es analizar las lecciones aprendidas de las actividades de pruebas completadas utilizar la información recopilada para mejorar la madurez del proceso de prueba ¿no? siempre aprendemos algo nuevo en cada desarrollo de software ¿no? entonces de lo aprendido siempre hay que ponerlo en práctica para no volver a pisar el mismo palito como se puede llegar a decir bien veamos algunos tipos de pruebas de software que puede llegar a realizar un Cuba pues existen distintos tipos de pruebas de software que se pueden realizar entre ellas están las pruebas funcionales estas son pruebas que se hace como si fuera un usuario ¿no? esto quiere decir que no se ven aquí HTML no se ven tal vez scripts ¿no? sino que se hacen mediante la interacción de la pantalla así como lo hace un usuario común ¿no? ingreso a una aplicación hago login hago no se mis compras un proceso de pago etcétera ¿no? dentro de este tipo de prueba funcional tenemos algunos niveles de pruebas como por ejemplo están las exploratorias esto es una prueba que se se encarga es una prueba que se hace sin tener conocimiento de la aplicación ¿no? ahí también tenemos las pruebas de integración estas pruebas se hacen por ejemplo cuando supongamos que en algún momento tengo un equipo que hace una funcionalidad A tengo otro equipo que hace la funcionalidad B y en algún momento estas funcionalidades se tienen que integrar en la aplicación ¿no? entonces como han hecho dos personas desarrollos distintos y luego lo están integrando hay que asegurarse de que esos desarrollos integrados funcionen correctamente ¿no? entonces eso trata de una prueba de integración tenemos las pruebas de regresión esto trata de que si en algún momento ya tenemos una versión A desplegada producción y luego se genera una nueva versión puede ser que se tenga que mantener algunas funcionalidades ¿no? y si es que se tiene que mantener algunas funcionalidades hay que tomar esos casos de pruebas que en algún momento ya estuvieron funcionando y asegurarnos de que sigan funcionando como estuvieron en principio ¿no? de ahí tenemos las pruebas de usabilidad esto lo hace el equipo de UX que son especialistas en lo que es experiencias de usuario ¿no? en sí las pruebas de usabilidad son para medir el diseño de la aplicación si los colores que se han utilizado son los adecuados para el cliente son llamativos el tipo de letra es el adecuado el tamaño de letra también es el adecuado de ahí tenemos las pruebas de smog o también conocidas como pruebas de humo estas son pruebas rápidas que se hacen para poder detectar defectos ¿no? de forma rápida ahí tenemos las pruebas de compatibilidad un ejemplo de esto es por ejemplo si uno crea una aplicación en Android por ejemplo ¿no? y tenemos como ya sabemos existen distintos Androids distintas versiones distintos celulares entonces hay que probar que la aplicación sea compatible con todas estas versiones tal vez ¿no? esto ya va a depender de el alcance ¿no? de cómo es que se está definiendo en algunas aplicaciones se estila por probar en mayormente en las versiones más utilizadas o los en las marcas más compradas en el mercado ¿no? y ahí tenemos el tipo de prueba no funcional estas son pruebas para que que evalúan las funciones que el sistema debe realizar entre estas tenemos las pruebas sanitarias que los hace el equipo de desarrollo para verificar si las funciones que han sido declaradas dentro del software se están ejecutando si las variables que también han sido declaradas se están utilizando o no de ahí tenemos las pruebas de carga bueno las pruebas de carga sirven para determinar la cantidad de usuarios que puede llegar a soportar nuestra aplicación ¿no? por ejemplo en el mismo tiempo quiero saber si mi aplicación llega a soportarme mil usuarios conectados mediante las pruebas de carga puedo determinar ¿no? en cuanto a las pruebas de estrés esta prueba me permite determinar por ejemplo si es que si es que las pruebas de carga me determina el ideal de personas conectadas que puede soportar mediante las pruebas de estrés lo que hago es determinar cuánto más puede llegar a soportar mi aplicación ¿no? si el ideal era mil mediante las pruebas de estrés yo puedo determinar tal vez mil quinientos mil doscientos personas más ¿no? en cuanto a las pruebas de rendimiento estas pruebas sirven para determinar qué es lo que llega a suceder si tiene muchas solicitudes la aplicación ¿no? cómo se comporta mi aplicación cuál es la velocidad del tiempo de respuesta que llega a generar mi aplicación ¿no? en cuanto a las pruebas de escalabilidad sirven para determinar si es que con cambios pequeños que yo puedo hacer en mi aplicativo puedo escalar a más ¿no? en las pruebas de portabilidad sirven para determinar si es que mi aplicación la puedo mover tal vez de un lugar a otro sin hacer muchos cambios ¿no? otro tipo de pruebas que tenemos es las pruebas de caja blanca las pruebas de caja blanca dentro de estas tenemos las pruebas de base de datos pues bien algunos pensarán que el este mediante el front ¿no? tú le dices mandas este o sea tú mediante el front que es lo que ve el usuario ¿no? tú puedes hacer una consulta ¿no? traeme a través todos mis movimientos sí pero quien lo hace quien trae todas esas consultas al final es mediante la base de datos ¿no? en la base de datos hay funciones hay queries que se deben evaluar y revisar si es que efectivamente esas funciones que se han creado están retornando la respuesta que se espera ¿no? de ahí tenemos las pruebas de microservicios que se pueden ser evaluados bueno hay microservicios y apis res y soaps ¿no? ahí lo que se hace es evaluar los contratos los códigos de error los status codes que llegan a generar estos microservicios ¿no? el tiempo también se evalúa el tiempo de respuesta y también se puede llegar a evaluar algunos casos adicionales ahí tenemos las pruebas asociadas a cambios estas pruebas se hacen cuando se realizan cambios en un sistema dentro de estas tenemos las pruebas de confirmación que en sí su objetivo es confirmar que el defecto original se ha solucionado de forma satisfactoria de ahí tenemos las pruebas de regresión estas son pruebas que se hacen cuando se tiene ¿no? cuando ya se ha modificado una versión que ya está en producción es para determinar que aquellas funcionalidades que han estado correctamente sigan funcionando o sigan como estaba antes bien hablemos acerca de los principios de las pruebas muchos piensan que con que ya tengamos un QA esto significa que nuestra aplicación no va a tener efectos no va a fallar en algún momento pues no hay que tener en cuenta estos principios bien tenemos siete principios uno la prueba muestra la presencia de efectos no su ausencia ¿a qué nos referimos con esto? pues mediante la prueba podemos demostrar que una aplicación o un desarrollo de software puede llegar a tener efectos pero no hay una prueba que nos diga que no tenga defectos la aplicación el otro principio principio número dos la prueba exhaustiva es imposible ¿a qué nos referimos? pues bien no se puede llegar a probar todos los casos en una aplicación un ejemplo sencillo sería pensar en una calculadora que simplemente sume por ejemplo que llegue a sumar supongamos que esta calculadora acepta nueve dígitos y tenemos que sumar uno más uno uno más dos uno más tres uno más cuatro uno más cinco uno más seis uno más siete uno más siete uno más ocho imaginémonos cuántos casos se podrían llegar a dar para eso lo que se hace es utilizar técnicas de diseño de casos de pruebas y priorizar los casos de pruebas porque no nos podríamos llegar a tomar quién sabe cuántos días en probar tercera lo que se hace la prueba temprana ahorra tiempo y dinero así es probar en una etapa temprana el desarrollo software nos evita perder dinero si hacemos la prueba en la etapa del desarrollo y no porque no en la etapa de producción y estamos ahorrando dinero imaginemos que tengamos un defecto en una aplicación de pagos imaginemos que tú estás pagando mil soles en tu tarjeta de crédito pero al final no se evita mil soles de tu cuenta si no se llega a debitar cinco mil o diez mil soles estaríamos perdiendo dinero el cliente sería perdiendo dinero pero ese cliente podría llegar a generar una queja ante la sbs si es que se trata de un banco y si la sbs interviene podría llegar a generarte una multa y si hablamos de multa estamos hablando de mucho dinero principio número 4 los defectos se agrupan así es esto quiere decir que donde hay defectos donde hay un defecto hay más defectos imaginemos en un formulario que solamente acepte digamos tenemos tenemos un formulario donde tenemos cuatro campos y cada uno de estos campos es numérico entonces imaginemos que al primer campo le metemos textos entonces si el primer si el sistema acepta textos en el primer campo que nos dice que el desarrollador no ha hecho que los demás campos también acepten texto entonces por eso dice se dice que los defectos se agrupan principio número 5 cuidado con la paradoja del pesticida pues les cuento que en la agricultura utilizar el mismo pesticida para poder eliminar aquellos hongos aquellas bacterias que hay o gusanos que hay en la tierra no las mata o sea si utilizas el mismo pesticida no las mata se tienen que utilizar nuevos pesticidas porque estas bacterias o gusanos se hacen más fuertes con la con los pesticidas utilizados entonces lo mismo llega a suceder en las pruebas ejecutar las mismas pruebas no me trae nuevos defectos lo que se hace ahí o se tiene que hacer es generar nuevas pruebas la prueba depende del contexto pues bien con esto nos referimos a que no es lo mismo probar una página web que probar una aplicación móvil y por último el principio número 7 la ausencia de errores es una falacia pues si si es que si es que vamos contra esto estamos yendo también contra el principio número 1 la prueba demuestra la presencia de defectos y no su ausencia la ausencia de errores es una falacia pues bien las personas solemos cometer errores no somos perfectas por eso es que se dice que la ausencia de errores es una falacia ¿cuáles son los beneficios que podemos llegar a obtener al incluir un CUA en el equipo? pues bien entre uno de los beneficios es que vamos a tener ahorro de dinero y dolores de cabeza entonces ¿por qué decimos que vamos a ahorrar dinero y dolores de cabeza? porque el CUA va a asegurar que se cumplan todos los procesos con respecto a las pruebas aumentar la calidad en cada una de las etapas del desarrollo del software y así se va a prevenir defectos y prevenimos que estos defectos lleguen hasta la etapa de producción nadie quiere que en una aplicación que nuestra aplicación falla ante un cliente porque si es que nuestra aplicación fallase ante los clientes como decíamos en un inicio podría llegar a generar pérdida de dinero pérdida de tiempo, lesiones o inclusive hasta la muerte previene emergencias corporativas catastróficas ¿por qué? pues bien tomando el ejemplo de un banco imaginémonos Visa sería catastrófico que Visa falle hoy en día ¿quién no tiene una tarjeta de débito o crédito Visa? ¿quién no va a un restaurante, a un mall a hacer un pago o una compra? ¿inspira confianza del cliente? pues si, como QA nos encargamos de dar esa confianza ante el cliente porque como decíamos trabajamos en todo el ciclo de vida y desarrollo del software aumentando la calidad en cada uno de estos ciclos evitando defectos que se puedan llegar a generar mantiene una gran experiencia de usuario así es, nos encargamos, recordemos que hay algunos equipos de desarrollo ¿no? se trabaja con UX diseñadores entonces estos diseñadores ya han estudiado ¿no? todo lo que es el diseño, la experiencia del usuario la interfaz de usuario entonces se define para que esto sea implementado por el desarrollador entonces alguien tiene que probar y asegurarse de que todo ese estudio de experiencia de usuarios que se hizo sea plasmado y sea construido por el equipo de desarrollo ¿no? entonces con QA te vas a sentir tranquilo porque él se va a encargar de que se mantenga esta experiencia ¿no? trae más ganancias así es lanzar una aplicación estable de producción que satisface las necesidades del usuario ¿no? va a traer más ganancias ¿no? yo como cliente si utilizo una aplicación de una empresa que satisface mis necesidades ¿quién dice que no lo voy a recomendar? yo lo recomendaría para que mis demás familiares o amigos también lo utilicen ¿no? y sean beneficiosos beneficiados con ello aumenta la satisfacción por eso se dice ¿no? promueve la organización productividad y la eficiencia así es recordemos que QA también planifica ¿no? planifica para poder cumplir con los objetivos de prueba ¿no? entonces se comunica con toda la organización interactúa con todo el equipo planifica los ¿no? los tiempos de prueba cuando se debe probar ¿no? y con esto hace que sea el equipo más eficiente ¿no? eh aprendemos de nuestros errores ¿no? tratamos de que esto siempre se mantenga si cometemos un error en algún momento tratamos de no volver a cometerlo ¿no? por eso decimos también que maduramos como equipo bien vamos a responder la ronda de preguntas que nos dejaron en interno vamos con la primera pregunta ¿por qué QA si los devs hacen sus propias pruebas? pues bien algo a tener en cuenta es que la mentalidad de ambas ambos roles es distinto ¿no? mientras que el desarrollo el desarrollador tiene una mentalidad de construir y también hay que tener en cuenta que eh de acuerdo a lo que nos indica el manifiesto de acuerdo a los estudios que ellos han hecho es que los mejores desarrolladores se enfocan en la construcción de requerimientos ¿no? en la programación mientras que un QA eh la mentalidad de un QA es siempre está en ¿cómo pruebo esto? ¿qué pasa si yo hago esto? ¿qué pasa si hago este camino? ¿no? en vez de irme del del paso 1 me voy directo al paso 2 3 ¿no? está en encontrar nuevas alternativas ¿no? además en base a mi experiencia no eh con todos los equipos de desarrollo con los que he trabajado nunca he visto un desarrollo de software que no tenga defectos ¿no? también hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de pruebas pruebas como lo vimos anteriormente y esos tipos de pruebas que existen no los hace el desarrollador no los hace nunca he visto que los haga y tal vez los hace algunos algunos tipos de pruebas pero no hace el resto también hay que tener en cuenta que el QA eh tiene conocimientos de técnicas de diseños de casos de pruebas ¿no? los cuales no eh no he visto que estos conocimientos los tengan los desarrolladores ¿no? tal vez hay algunos que si los tengan pero eh estoy seguro que hay muchos que que no los tienen ¿no? porque como les decía en base a mi experiencia los equipos de desarrollo con los que he trabajado eh eh no ha habido ninguno en el que no se encuentren defectos eh espero que esta eh mi respuesta eh eh haya eh no podido eh resolver sus dudas ¿no? bien vamos a la pregunta a la siguiente pregunta ¿cuántos QA son necesarios en una célula? esta es una pregunta interesante ¿no? y también la voy a responder en base a mi experiencia en todos los proyectos donde he trabajado siempre ha habido entre dos a tres QA ¿no? porque como hemos visto existen distintos tipos de pruebas hay que hacer bastante trabajo hay que planear hay que diseñar eh hay que construir eh no hay que analizar ¿no? eh toda la información hay que abastecernos con la cantidad de personas que puede llegar a eh tener el equipo de desarrollo ¿no? entonces este es es bastante trabajo yo eh yo recomendaría en vez de mi experiencia tener mínimo dos QA la verdad eh porque eh aparte de las pruebas manuales hay que hacer también pruebas automáticas automatizadas y no es que eh no se puede hacer todo ¿no? no muchas veces no da abasto para eh cubrir todo ¿no? he trabajado equipos donde solo hay un QA y donde sigo solo yo y me ha pasado donde no me he podido dar abasto de por ejemplo automatizar o hacer algunos otros tipos de pruebas solamente he podido enfocarme en las pruebas funcionales e interactuar en la etapa de planeación eh diseñar los casos e interactuar con el equipo de desarrollo con el equipo de diseño ¿no? y muchas veces no da tiempo para hacer todo ¿no? entonces al menos con dos QAs se ayudan ¿no? se pueden distribuir las distintas tareas que pueden haber yendo a la siguiente pregunta ¿cuál es la línea de carrera que puede tomar QA? mira que interesante pregunta pues eh un QA o sea si ya eres un QA eh puede ser un senior tal vez un semi senior ¿no? porque eh ahí te puedes dar cuenta tal vez que un QA eh como semi senior puede llegar a darse cuenta que le puede gustar tal vez el desarrollo y como QA también te puedes pasar al equipo de desarrollo puedes llegar a ser un desarrollador ¿no? o también eh te puedes especializar así es como QA puedes especializarte y hacer un especialista o sea si es que ya te gustó ya pasaste de semi senior pasaste a senior pasaste a leader QA entonces ya ahí te puedes especializar porque existen distintas especialidades ¿no? esta la rama de eh seguridad esta la de eh la de performance está la de eh analyst ¿no? y hay entre otras eh especialidades que puede tomar un QA también eh puedes crecer al management ¿no? hay QA management ¿no? ¿no? y también está no recuerdo el otro exactamente pero eh allá es el QA lead que había comentado ¿no? entonces puedes crecer en una de esas ramas puedes crecer eh horizontal horizontal y verticalmente ¿no? entonces eh de forma vertical estás creciendo como especialista esto va a depender muchas veces de tus habilidades eh eh habilidades duras y en la forma eh vertical de tus habilidades blandas ¿no? de las de forma vertical las habilidades blandas te va a llevar muchas veces al management y mientras que las habilidades duras que es eh no son habilidades que se aprenden eh estudiando especializando temas no te va a llevar a lo que es ser un especialista ¿cuáles son los puestos de trabajo que están siendo solicitados como QA? pues bien hoy en día y mayormente los proyectos que están pidiendo es que eh sea un QA que sea que sepa automatización de pruebas de software además si es que ingresamos a una de estas herramientas como Linkedin o Humeran vamos a poder dar cuenta que hay muchos proyectos que piden que el QA sepa de automatización de pruebas ¿no? ¿esto por qué? eh ya que la automatización ayuda y facilita el tema de las pruebas cuando un proyecto es grande eh hacer las pruebas de regresión es muy complejo se hace muy complejo cuando tienen distintas funcionalidades entonces mediante la automatización ¿no? podemos ahorrar bastante tiempo miren he trabajado en un proyecto de banca donde sus pruebas de regresión todas eran manuales entonces eh probar eh estas eh pruebas de no que ya existían que son las pruebas de regresión tomaban mucho tiempo podían llegar a tomar el equipo entre quince días veinte días ¿no? hasta un mes entonces eh ¿cómo se mejoró esto? pues trayendo ¿no? a la empresa automatizadores ¿no? entonces se pudo automatizar muchos eh muchas pruebas ¿no? y con esto se ha ahorrado bastante tiempo ¿no? hay que tener en cuenta que mediante la automatización uno puede ejecutar muchas pruebas en tan solo minutos o sea podemos hablar de cinco diez ¿no? esto va a depender de la cantidad del caso de prueba que se tenga ¿no? y como lo hayan programado entonces este eh ¿no? también hay que tener en cuenta que eh o sea si quieren eh 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 ser un cua automatizador también eh aprendan programación y les recomiendo también aprender inglés ¿sí? especialícense bien eh hasta aquí llegamos con la ronda de preguntas con la exposición esperemos que espero yo que les haya ayudado mucho que les haya despejado sus dudas agradecerles por estar aquí y eh si tienen alguna pregunta alguna duda pueden ingresar a nuestra página web como ¿no? www.dynamicdebs.io o escribirnos a uno de nuestros correos y dejarnos alguna de las consultas ¿no? también contarles que tenemos eh eh redes sociales pueden seguirnos en Facebook eh encuéntrenos como Dynamic Devs en Linkedin estamos como Company Dynamic Devs en Twitter estamos como Dev Info en Instagram estamos como Dynamic Devs y por último ¿no? eh también nos pueden encontrar como Dynamic Devs en Twitch y cada semana estamos sacando podcasts ¿no? en Dynamic Devs acerca de eh tecnología de cómo mejorar procesos ¿no? entonces eh no olviden seguirnos nuestros podcasts eh lo pueden ver en las redes sociales y también sacamos DevTals ¿no? como lo que no te cuentan del desarrollo de un chatbot e introducción al blockchain soft skills starter pack ¿no? entonces hasta aquí conmigo les agradezco por haber eh tomado su tiempo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima nos vemos hasta la próxima